¿Qué pasa si se cumple 20 años de este trágico hecho al atentado a la AMI aquí en nuestro país? En pleno corazón de la Argentina, cuando aquel 18 de julio de 1994 volaba la sede de la Mutual Judía. Es un hecho que lo seguimos recordando, la sensación es rara, porque han pasado 20 años, es muchísimo tiempo. Seguimos exigiendo justicia, esto lo vamos a seguir haciendo hasta que este hecho se esclarezca de una buena vez por todas. Consideramos que para crecer como sociedad este hecho debe ser recordado y toda la sociedad argentina debe exigir que este hecho no quede impune. Estudiaba en Buenos Aires, estaba en la Facultad de Medicina, esa mañana estaba sentado en la escalera, a las 9 de la mañana en la escalera de ingreso a la facultad, es decir, estaba a unas 3 cuadras del lugar, cuando se escuchó una explosión tremenda, tan tremenda que uno no podía discernir desde dónde venía el ruido. Crucé la calle Paraguay, enfrente de una plaza y cuando estaba en la plaza veo detrás de los edificios que aparece la columna de humo de lo que había sido la explosión. Y no había una sola cabeza, no había alguien que diera órdenes, me acuerdo que fue mi pelea mucho tiempo. Buscar un megáfono para que alguien diera algunas órdenes y llegaba bomberos, llegaba policía, nadie asumía un rol, las dos bocacalles a cada lado de Pasteur estaban cortadas. Fueron llegando ambulancias y después nunca pudieron salir porque estaban atoradas entre ellas mismas. Dos ejemplos de algo que fue tremendamente mal organizado. Creo que fue una enseñanza, pero la situación en el lugar, yo me fui cuando ya no se podía caminar ahí adentro. Acá no tiene sentido que esté yo, ya hay profesionales, había bomberos, había policías, estaban haciendo cargo de intentar organizarlo y bueno, entonces yo dije, acá no, ya no soy una ayuda, soy un estorbo y bueno, me fui. Gracias. 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 Gracias.